Pymes, Perú Los empresarios de la minería micro, pequeña, mediana empresa, formal, y algunos en proceso de formalización, encontramos movilizándose por las cercanías de las oficinas de los parlamentarios. Y de hecho en ese contexto nos encontramos con el director de uno de los colegios del distrito de Guampete. ¿Cuál es su nombre, director? Bueno, el que en leerla es el profesor Rogelio Quispe de Amonte, actual coordinador de la red educativa de Petwe, que pertenece jurisdiccionalmente a la UGEL Manu, porque yo soy responsable de esa zona, como coordinador, en esta ocasión hemos venido acompañando a los mineros que están en proceso de formalización de ese distrito, porque estamos preocupados, porque a partir del mes de agosto, desde que hubo interdicción, hay una gran preocupación. La semana anterior, con más fuerza, con más relevancia, por medios de comunicación, a nivel de Madrid se decía que Guaypete será interdictado, y la preocupación es de que los estudiantes, o sea, están con una psicosis preocupados, porque ellos ya han visto, por medios de comunicación nacional, en el sentido de que han sido interdictados algunos mineros en Río Inambario. Y creo que por ese lado, nosotros como educadores, no podemos estar al margen. Lo que queremos pedir al gobierno, de que haya otra forma, o sea, no por esa forma de interdictar, porque estamos hablando, por ejemplo, en educación inicial, de 13 instituciones educativas iniciales, de educación primaria 19, de igual forma secundaria 7. Solamente esto yo te hablo del distrito de Guaypete. ¿Cuántos alumnos representa esto? Promedio, estadísticamente, de más o menos 3.100 alumnos, que representa solamente el distrito de Guaypete. Si hablamos del distrito de Inambare, distrito de Labrinto, más o menos un promedio de 12.000, y al margen que más o menos 620 docentes a nivel de esta parte, ¿no?, del corredor minero de la región de Marios. Usted nos comentaba que sobrevuelan helicópteros y esto va generando una especie, digamos, de intimidar, sobre todo a los niños. Claro, o sea, más que todo al margen de eso, por ejemplo, cuando se difunde por medios de comunicación nacional, que Guaypete será interdictado y como los estudiantes ya han visto por medios de comunicación, por ahí viene, ¿no?, o sea, la parte psicológica, ¿no? Ellos están preocupados. Incluso en las instituciones vienen comentando, por ejemplo, como ya conocen cómo es interdictar, es quemar maquinarias, que ellos han visto preocupados porque... ¿Quiénes se educan, por ejemplo, en esos colegios, en esas instituciones educativas? Es decir, lógicamente, de algunos, o sea, mineros, de los obreros, ¿no?, o sea, de esa jurisdicción. Entonces, y eso es por ahí lo que queremos, de que las autoridades respectivas, pues, cesen, ¿no? Ahora, profesor, usted, de hecho, es un trabajador del Estado y usted se está exponiendo, digamos, a que las autoridades seguramente del sector educación tomen alguna represalia contra usted. Bueno, por ese lado, no tanto porque estamos hablando la realidad, porque al margen, si, por ejemplo, si se interdicta y al final, o sea, si la minería, digamos, desaparece en la zona, ¿cuántos maestros también vamos a quedar sin trabajo, no?, a nivel del distrito de Guaypetu y a nivel de la región de Madrid? Usted entenderá, por ejemplo, hay cantidad de profesionales en educación que no pueden trabajar en la actualidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos de 620 maestros de la zona minera, ¿dónde se van, no?, y al mismo tiempo los estudiantes también, ¿no? ¿Usted conoce la resolución directoral 233 del Ministerio de Energía y Minas? ¿Que habría ya sido vendido buena parte de donde se encuentran actualmente estos mineros? Bueno, este, referente, me parece que es de la empresa, ¿no?, de Petrolera, que algunas veces ha hecho eventos, de eventos, ¿no?, para hacer conocer, pero sin embargo no hay una licencia social, ¿no? Claro, un momento, bueno, a nivel de la UGEL, o a nivel de la red, han venido ofreciendo cursos, o sea, a ofrecer cursos de capacitación, pero no hemos llegado a desarrollar eventos de capacitación con ellos, pero sin embargo a nivel de la población dos o tres veces se han reunido, pero no tenían una licencia social, lo han, o sea, aprobado la población. Entonces la presencia de usted y un docente más es en defensa de sus alumnos, de la tranquilidad de sus alumnos, la cual no quiere decir que ustedes tengan que opinar si se formalizan, no se formalizan, o qué es lo que suceda con las medidas que en este caso el Ministerio de Energía y Minas está tomando. Claro, lógicamente, nosotros lo que queremos es que no haya esas amenazas por medios de comunicación, queremos la tranquilidad, la paz en el distrito de Guaypet. Tenemos la intervención de otro profesor y director de una de las instituciones educativas para conocer su opinión justamente referido a lo que viene suscitándose en la jurisdicción de Madre de Dios Zona Guaypet, distrito y sus comunidades. ¿Cuál es su nombre, profesor? Muy buenos días, quien habla es el profesor Efraín Gutiérrez Tintaya, soy el director de la institución educativa de la Universidad de los Gámez, del distrito de Guaypet. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la verdad es lamentable para toda la sociedad que convivimos allá, pues este problema social está generando caos, convulsión y violencia social, en lo cual esta psicosis social está afectando rotundamente a nuestros estudiantes. ¿En qué sentido? Porque lamentablemente los medios informativos que tenemos allá, los medios de comunicación, pues han publicado, han resaltado el problema social, en lo cual los estudiantes están muy desesperados, preocupados, ¿qué van a ser de sus padres? Porque la actividad más importante en el distrito es la actividad minera, no hay otra, hay madera, pero no es la actividad más importante, la más importante es la minería. Ahora, en todo caso, la preocupación de ustedes es por, digamos, el maltrato psicológico a los alumnos, porque el otro es un tema que de hecho tiene sus aristas, que tienen que seguramente encontrar soluciones, pero la preocupación es por los alumnos. Efectivamente, es una trauma psicológica que se está generando en nuestros estudiantes. ¿Cuántos alumnos tienen? En mi colegio tengo 1.200 estudiantes. ¿De qué edad es? Nivel es primaria y secundaria. Y la verdad, si yo estoy acá es porque estamos viendo a defender nuestros derechos. Yo no soy un minero, yo soy un profesional que trabajo ahí, somos años radicando en ese pueblo, pues ellos, pues nunca hemos visto esta convulsión social. Esta preocupación de nuestros estudiantes al ver los medios de comunicación, no la televisión, y ellos están sorprendidos. Por ejemplo, estos días no ha habido presencia de estudiantes en nuestro colegio. ¿Qué pasó? Nuestros padres se han ido a Lima a reclamarnos sus derechos, todo ello. Entonces, y eso preocupa, desespera, y a nosotros mismos, ¿no? Nuestro derecho a la labor.